Gracias, presidente. Para posicionar a Ciutadans de forma favorable a esta propuesta de resolución y dirle al señor Chumillas, mire, a mí hay una cosa que en la política me molesta mucho, que es el cinismo y la hipocresía. Me molesta mucho que haya una formación política que modula su oposición en función de su agenda política. Esta tarde tiene ustedes una reunión con Convergencia y Unión para evaluar el seguimiento del acuerdo aquel del NERI y ustedes han decidido abstenerse en aquella extensión cómplice en temas que ustedes mismos habían propuesto en el documento firmado con Convergencia y Unión. Y como usted comprenderá, cuando uno evidencia de esta forma tan absolutamente descarada la diferencia de criterio político a la hora de plasmarlo en votaciones no decisivas, pero sí como mínimo que transmiten a la ciudadanía el posicionamiento de cada partido, pues usted comprenderá que el de Convergencia, ya lo doy por descontado, pero el de ustedes está bajo el ojo del análisis. No es por usted, que al cual sabe que tengo un gran aprecio, sino por el comportamiento de su partido, que hemos visto hasta llegar a votar en contra y usted presente de propuestas de modificación de los presupuestos, ¿se acuerda usted? En la Comisión de Salud, ¿se acuerdan? ¿Y de Economía? ¿Votar en contra de propuestas que ustedes mismos habían hecho? Pues claro, hombre. Ustedes tienen que saber que están aquí bajo el foco del análisis. Y yo lamento y solo decirle, Ciutadans, por suerte, es mucho más que el Partido Popular, muchísimo más. Es una forma diferente de entender la política. Gracias. Gracias.